También, cuando yo fui en la calle, yo fotografía un coche militar con soldados. Dos minutos después, alguien llega a mí y dice, no puede fotografiar. El video del 18 de septiembre, oficiado por el cardenal Raúl Silva Enríquez, se realiza... Solo el azar quiso que el 18 de septiembre de 1973, es decir, una semana después del quiebre democrático, Chas realice su foto más icónica. El escenario es la Iglesia de la Gratitud Nacional en Santiago, donde se realiza una misa, a la que llega toda la Junta Militar. También, y sobre todo, a orar por el porvenir de Chile. Toda la gente de la Junta, vista, partout. Ah, ya, entiendo. Su mirada estaba para todos lados. Pinochet es el único que me directamente en el lente.